Bueno amigos, en Pantalla Grande este fin de semana tenemos un thrill psicológico y una comedia. Tenemos Side Effects y Identity Thief. Veamos. Bueno, ahí tienen la opción para el fin de semana y recuerden que el 24 de febrero se acercan los Oscars y yo en el próximo programa les voy a traer detalles de esta premiación. Y recuerden, después de la pausa vamos a traerles el sorteo del Día de los Enamorados. Así que ya regresamos. Bueno y ahora sí, llegó el momento esperado. Llegó la hora ya, por fin señores. Vamos a realizar el sorteo. Exacto, vamos primero con los tres jabones acá, para un televidente. Vamos a ver, yo muevo acá un poco. Isela, usted tiene el olor. Una buena suerte. Vamos a ver. Ay no, salieron dos. Salieron uno, uno, uno. A ver, Juan Luis Buitrán. Juan Luis Buitrán, felicidades. Desde Perú. Desde Perú. Oh, felicidades. Felicidades a él. No, ya que no. El set de jabones orgánicos se va hasta el Perú. Saludos a Perú. Ok, ahora vamos con el segundo ganador. Vamos al segundo, que sería este que es para un caballero. Que lo va a elegir nuestra host. Para el que se lo den, ah, para que se lo den el novio, el esposo. Mario Fernando, dueñas también del Perú. Del Perú, señores. Qué buena la sintonía excelente del Perú, ah. Vamos ahora acá. Bueno, yo voy a sacar uno. Yo voy a sacar uno, pero el de la dama, vamos a ver. Ah, verdad, verdad. Claro. Este dice Janet de Japón. Wow, señores, Janet de Japón. Oh my God, ahora tenemos que enviarlas a Japón. Bueno, se envían, donde tengan que llegar ahí los enviamos. Muchísimas felicidades, eso va para ella. Ajá, espérate, todavía falta uno más, que es el del portavinos, que nos ha dejado a Tania. Vamos a ver, señores. Ay, chica, iba a agarrar. No, hay que moverle, hay que moverle. Ahora limpia. A ver. Ay, Bianca J. Alvarado. ¿De dónde? Dice. New York. De New York. Oh, local. Ella se lleva, oh, el portavinos, ¿no? El portavinos, exacto. Ok. Bueno, este, suertudos, felicidades, así que. Ah, no te olvides que tienen que retirar los premios en la dirección que va a aparecer aquí en pantalla. Oh, sí, en los estudios. El día miércoles, ¿no? El miércoles 13 de 6 a 9 de la noche. Ajá. No se olviden, va a aparecer ahí el dato en pantalla. Y sigan dándole like al fanpage de la revista semanal para que sean afortunados y se vayan a bailar, a rumbear, para el concierto del amor y la amistad, jueves 14 y 15. Con zapatos de bailar y rojo. Nosotros nos vamos. Claro. Tenemos primicia de esos conciertos. Bueno, Gigi, el programa ha llegado al final por el día de hoy, así que será hasta la próxima. Así. Pues así. No se olviden, sigan enviándonos sugerencias, preguntas, todo lo que ustedes quieran a info arroba la revista semanal punto com y síganos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Así es. Bueno, esto es todo por esta semana. Nos vemos la próxima en... La Revista Semanal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!